Música Burra dime si tu estas pa mi Como yo estoy puesto pa ti Me sobra la libra del riki Tranquilo lo compi Burra dime si tu estas pa mi Como yo estoy puesto pa ti Me sobra la libra del riki Tranqui gana tambi Uy te busco en la churpeta Estas buscando que yo lo prenda La libra todita demonia Ahora todos respetan Me pulse de la salida Burra vento pa ca no te haga tu eres brava Me gusta mas endemoniada No estas pegada y asi roba la mirada Nos fuimos a gastar billete En la guantera esta guardao el fulete Tu estas pegando al garete Pega por atras y me mueve el raquete Burra dime si tu estas pa mi Como yo estoy puesto pa ti Me sobra la libra del riki Tranquilo lo compi Burra dime si tu estas pa mi Como yo estoy puesto pa ti Me sobra la libra del riki Tranquilo lo compi Si tu quieres yo te pago el shin Nos vamos para el arco y lo hacemos el rin din din Mi cortado suena rin rin Me estoy ganando el dinero facil Arriba de un beat Esa gata lo que busca huellateo Jumeteo Arranco el titan y no fumo el pariseo A mi me gusta reguleo Si te gusta el cuoreteo Como a ti te leo Asi que tomate tu reo Que si yo me reo Ahora mismo te volteo Ma tu eres la unica que calma mi deseo Tu rati no te bromeo Vente y hagamoslo sin pieo Burra dime si tu estas pa mi Como yo estoy puesto pa ti Me sobra la libra del riki Tranquilo lo compi Tu rati me diste tu ta pa mi Como yo estoy puesto pa ti Me sobra la libra del riki Tranquilo lo compi MG Aurora son Berreito Una noche en barrio lar Ajá Pa que lo baile Pa que lo voce